Poeta no quiero ser Solo sentir con grandeza Poeta no quiero ser Solo sentir con grandeza Sentir que el amor es vida Y el pan no falta en la mesa Sentir que el amor es vida Y el pan no falta en la mesa Que el pobre no sea más pobre Que la esperanza florezca Que el hombre respete al hombre Como la tierra que siembra Que el pájaro libre cante Sin jaula que lo entristezca Poeta no quiero ser Poeta no quiero ser Solo sentir con grandeza Pues tan solo soy tal vez Quien sueña, camina y piensa Que el hombre respete al saja Que el hombre respete a tierra Visita en la vida Y el hombre respete a la la Especialidad Que el hombre respete a la la